Sirvi Luzio Estelar se complace en presentar para todos ustedes, ella es Ángel y sus contorsiones rítmicas y modernas, recién un aprecio tan hermoso aplauso. Al conjunto de diversos ejercicios y movimientos a través de los cuales el cuerpo adopta posturas y figuras que requieren de gran elasticidad es lo que se denomina como contorsionismo, una práctica de las artes circenses a la cual se dedica Lady Milena, artísticamente llamada Anjuli. Me hice amiga de unos dueños de circo y decidí que quería conocer el arte circense, en el 2013 me fui al circo, tenía 13 años, en cuestión de dos meses aprendí. Yo trabajo actualmente en circo los fines de semana y en semana cuido a mis hijos o trabajo en agricultura y en las noches estudio. Cuando uno ama algo o cuando a uno le gusta algo, uno no quiere dejarlo de lado, entonces uno acomoda los tiempos o la vida, no sé. Una práctica para la cual hay que tener en cuenta varios aspectos si se quiere aprender, ya que es un arte y a la vez deporte cuyo conocimiento puede adquirirse, eso sí, con constancia. Las contorsiones es un número o es un arte que requiere mucha disciplina y si lo practicas hoy y mañana no, entonces no vas a lograr nada, pierdes los avances. Pues en realidad no tenemos que tener un cuerpo flaco, gordo, no, todo el mundo lo puede practicar, simplemente es constancia. Ser artista es aprender todos los días, es que el arte en realidad es vida. En Casa de la Juventud las puertas están abiertas para todos, yo también en mis tiempos. Alguien que de pronto quiera aprender, niños, adultos, no se priven de que de pronto soy gorda o soy niño o soy más adulta, no. Para hacer contorsiones no hay edad, en realidad es ganas de aprender. Me gustan las cosas difíciles.